El programa Desearte Paz es la apuesta social y cultural de la Galería de Arte Contemporáneo Paul Bartwell del Centro Colombo Americano de Medellín, quien convencida del gran potencial del arte y los artistas como auténticos agentes socioeducativos, indispensables y responsables de cambios sociales, los invita a disponer de sus talentos para generar procesos de creación participativos, nuevos significados y formas de asumir una cultura de paz. En el año 2005 se crearon las primeras iniciativas que dieron origen al programa Desearte Paz y en 2006 se estructuró la metodología que hoy posibilita hablar responsablemente de una contribución positiva al desarrollo. Desearte Paz instaura tres líneas de intervención, laboratorios socioartísticos, arte y escuela y arte e infancia, las cuales benefician a niños, niñas, jóvenes y adultos. Los laboratorios socioartísticos representan un punto de encuentro para la creación colectiva de artistas internacionales, nacionales y locales con poblaciones en situación de vulnerabilidad bajo el acompañamiento de representantes de diferentes estructuras sociales, gubernamentales, ONGs, educativas, culturales y comunitarias. Los laboratorios se inician con seminarios temáticos, para generar debate entre población, artistas y entes representativos. Allí se confrontan la visión institucional con la voz de los afectados. Así, el punto de partida de la creación no son supuestos, sino necesidades reales, expresadas y detectadas. La producción artística se hace en las comunidades mismas, en la galería y en otros espacios de la ciudad. Los laboratorios socioartísticos han abordado temáticas de gran interés para la ciudad, coherentes con el Plan de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Inclusión de la juventud en la construcción comunitaria y en debates globales. Desde el año 2005, el programa Desearte Paz comienza a vincular diferentes instituciones educativas, A través de su propuesta de visitas guiadas, es en el año 2006 cuando se origina la línea de trabajo Arte y Escuela, y desde entonces el proceso lo han vivenciado y perfeccionado diferentes instituciones educativas, públicas y privadas de la ciudad. Esta experiencia posibilita que docentes del área de educación artística y estudiantes de básica secundaria, fortalezcan el espacio escolar como escenario de formación social y cultural, coherente con las realidades del entorno que atentan contra el desarrollo, tales como las problemáticas económicas, políticas y familiares, entre otras. El programa contempla diferentes acciones. Meses de trabajo con docentes. Charla del artista internacional en cada una de las instituciones asociadas al programa. Visitas a las exposiciones de arte generadas en cada laboratorio. Realización de talleres en las visitas guiadas. Actividades artísticas de multiplicación dentro de las instituciones educativas. Apoyadas por practicantes universitarios, encuentros de pares de estudiantes y docentes a las escuelas donde se realiza el programa y el Festival de Arte Joven. Muestra artística a final de año en el Centro Colomboamericano. Arte e Infancia es el nombre asignado dentro de la propuesta de Searte Paz a la línea de intervención dirigida a niños y niñas en situación de vulnerabilidad social, afectados por la exclusión, las inequidades y el olvido. Entornos que distraen la dignidad de vivir por la necesidad de sobrevivir. Esta propuesta se basa en la realización de prácticas artísticas y socioeducativas, espacios lúdico-creativos que fortalecen las estrategias de inclusión, participación social responsable, promoción de talentos y potenciación de liderazgos. Las acciones que se implementan para alcanzar los objetivos son talleres artísticos, visitas a lugares artísticos y culturales, encuentros con pares, intercambio de experiencias con otros proyectos artísticos dirigidos a niños y niñas, encuentros con artistas locales, nacionales e internacionales. Desearte Paz es una plataforma sostenible en la realización de prácticas artísticas contemporáneas, donde los artistas cruzan e integran estructuras sociales, académicas y artísticas, de tal manera que podamos fomentar una cultura de paz. Gracias.